Adilia padece esclerosis lateral amiotrófica. La enfermedad paraliza todos los músculos de su cuerpo y le impide incluso poder respirar por sí sola o hablar, pero su mente funciona a la perfección. Desde hace meses colabora con un equipo de investigadores de la Escuela de Telecomunicaciones de la Universidad de Málaga, que han desarrollado un sistema que permite a Adilia escribir en un ordenador gracias a las ondas emitidas por su cerebro. Gente que está como mi madre, que puedan seguir transmitiendo lo que piensan más allá de lo que necesitan. Últimamente cuando estuvimos haciendo las pruebas otra vez con Adilia, ha podido controlar perfectamente nuestro sistema, ha podido escribir palabras, escribir frases, las cuales proponemos nosotros y las cuales ha propuesto ella misma. Para hacerlo tan solo es necesario que el usuario se fije en las veces que se ilumina la fila o la columna donde está la letra que le interesa, porque el cerebro conectado a través de estos electrodos, emite una onda como reacción al estímulo que identifica. El prototipo aún es demasiado lento por lo que han incorporado un diccionario predictivo, igual que el de los teléfonos móviles, para agilizar el tiempo de escritura. En la esclerosis lateral amiotrófica los sujetos están más o menos destinados a terminar en un estado que se denomina síndrome de cautiverio, donde cognitivamente conservan sus funciones pero no pueden mover absolutamente ningún músculo, ni siquiera los párpados. Para estas personas la única posibilidad de comunicación estriba en interfaces cerebrales como esta, no es el caso de Adilia, que aún puede pestañear y gracias a eso ha desarrollado un método propio para hablar con sus hijos. Con las tres filas del teclado, que pues nos hemos memorizado las letras, le vamos diciendo las letras y cuando ella pestaña es que esa es la letra y así va formando palabras y frases. Otra aplicación de las interfaces cerebrales es la movilidad. El próximo objetivo de estos investigadores es conseguir que un sujeto controle una silla de ruedas a través de su actividad mental. Que puedan salir y desplazarse por la ciudad, lo cual claro exige un control muy fino de la silla de ruedas. En las pruebas realizadas hasta ahora se ha logrado dirigir mentalmente un pequeño robot a través de un laberinto, un paso que nos acerca a un futuro en el que personas como Adilia podrán disfrutar de una vida con más autonomía. A, S, A, Ispatia, Primera, Segunda...